Y pensaba... Bueno, pues... La vida no daba, fijante. Efectivamente. Que se me acabaron los aguacates y yo los comía cada día y dije, no puedo ir sin los aguacates de Nazarí. Pues Nazarí, sin saberlo, me mandó más aguacates. Y al pez a casa también, que me mandaba... ¿Qué te apetece, Liz? Yo, pues, quiero salmón, porque me ha dado por el salmón. Otra semana me daba por, no sé, ¿sabes? Y, pues, gracias a todos. Y a ver cómo va. Ah, porque nos vienen meses con curvas. ¿Qué te has quedado muy bueno? Me toca hablar a mí solo. Tengo un poco de calor, ¿eh? Bueno, porque... El verano es un momento muy importante para nosotros. Y ha sido un verano muy duro. Porque, por suerte, tú lo has llevado de las mejores de las maneras. A ver, no me hagas llorar porque estoy sensible. Mis hormonas están revueltas. Entonces, o lloro o me enfado rápido. Entonces, hoy me va a dar por llorar. Que ya te vale, mejor que no me enfade, pero... Bueno, porque al final, en estas circunstancias, la gente que ha vivido estos procesos sabe lo que implica y lo que hay. Ha sido un verano donde yo he estado demasiado tensionado muchas veces con ustedes. Y os pido disculpas y seguramente esto no sirva de excusa, pero sí que me generaba una tensión que... Bueno, pues como a todo el mundo, ¿no? Yo estar aquí horas y horas y horas acumulando y Liz, pues con Katara, cuidándola mucho y que por suerte lo ha llevado muy bien. Y que por suerte no ha dado mucho trabajo, pues como todo el mundo puede tener, ¿no? Y esa sensación de yo estar aquí y de estar pendiente, ¿no? Había días que os decía, hostia, el grillo, ¿eh? Que ha entrado un grillo. Bueno, pues ha entrado un grillo y pues estaba uno más sensible, ¿no? Y estas cosas pues eran diferentes, ¿no? Y bueno, pues ha sido un subidón muy fuerte durante todos estos días. Yo quería intentar mantener el tema bastante controlado para que tampoco interferiera mucho en nuestro trabajo y en el día a día del canal durante estos meses iniciales. Y también protegernos un poco, porque sois la mayoría que nos queréis, que nos dais todo el cariño del mundo, pero por mala suerte siempre habrá uno que nos hará un poquito de daño. Y entonces, pues también está bien a veces protegerse de cuando uno no está preparado para aceptar que hay gente pues que tiene una vida que no acepta ni la suya, pues no acepta la de los demás. Entonces, agradecidos con todos los que... Bueno, tengo el móvil aquí que me está sacando humo. Agradecidos con todos los que nos mostráis vuestro cariño diariamente, que nos queréis, que compartís la alegría con nosotros y la ilusión. Y que a esa gente, que mil gracias, que os queremos muchísimo y que al final, pues sois como familia también y nos ha hecho mucha ilusión poder compartirlo con vosotros, porque el chat está lleno de felicitaciones y de verdad os lo agradecemos en el corazón y que os queremos muchísimo. Que formáis parte de nuestra vida, vamos, que nuestra vida es gigantes. Y pues ahora, pues habrá otra personita aquí que formará parte de esta locura de vida y intentaremos llevarle lo mejor posible, ¿no? Sí, 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 sí. Verás unos veranos más tranquilos, ¿no? Seguro. Porque la del niño quería ir a la playa. Seguro. Seguro, seguro que el Barça nos lo hace... O podrás hacer los directos desde la playa, digo yo, ¿no? Sí, también. Buscaremos la manera, ¿no? También, también, también. Hay mucha gente que dice, pero ¿de cuánto estás? Bueno, son... Pues estoy de 12 semanas. Esta semana cumplimos la semana 12, 3 meses y pues aún nos quedan 6 por delante. Si todo va bien, esperemos que sí, nos vemos los dedos y pues eso, de 3 meses. Bueno, es que al final nuestra vida un poco es una vida en directo, es una... es algo que tenemos que ir conviviendo y... y es algo que... que hay que... que son procesos que tenemos que vivir. Y nada, pues lo queríamos compartir así con vosotros para que fuera como el gran inicio de la 24-25, que no está mal para ese inicio. Quiero también mandar un mensaje para toda esa gente que está en esos procesos de poder ser papis y mamis, que creo que a veces, como sociedad, tenemos una manera de que cuando una pareja se junta, tiene sí o sí que tener una familia. Y a veces esas parejas pueden querer y no poder. Y no sabemos las circunstancias. O a lo mejor no quieren. O a lo mejor no es el momento, no encuentran el momento, ¿no? Para hacer esas cosas y para ser papis en este caso. Y por lo tanto, yo en todo este proceso de estos años, he aprendido que... que no se tiene que presionar a la gente. Que a veces lo hacemos de forma positiva, ¿no? De, ostras, ¿qué va? ¿Y cómo es que ya no sois papis? ¿Y cómo es que no sé qué no sé cuántos? Bueno, pues no somos papis, pues porque a lo mejor, en general, la gente o no quiere, o no puede, o no encuentra el momento. Y son cosas muy personales. Y a veces herimos a esas personas que les decimos, ostras, ir a ser papá, ¿sabes? ¿Y tú para cuándo? Pues creo que, en nuestro caso, seguramente nos lo vamos a ahorrar a partir de ahora, si lo habíamos pensado en algún momento. Porque no nos damos cuenta y hacemos un poquito de daño a esa gente que lo intenta, que lo busca, que lo quiere, o que simplemente, muy respetable, consideran que no pueden ser papis o mamis. Por lo tanto, quiero mandar este mensaje para toda esa gente que aún no son papis y que lo serán pronto o que lo estén intentando y no llegue, que tengan paciencia, que tengan mucha tranquilidad, cosa que, en nuestro caso, ha sido muy difícil, ha sido muy difícil. Y, por lo tanto, hay que tener las cosas muy asentadas y muy tranquilas. Muy asentadas y muy tranquilas.